Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Uluga Reyes, aunque mi nombre real es José Manuel. Tengo 30 años y resido en Esiha, Sevilla. Un pueblo de Andalucía, conocido también como La Sartén de Andalucía. Que no veas que calo pega, que estoy aquí medio ciego y todo también. ¿Por qué me presento al casting de Gran Hermano? Pues me presento básicamente porque creo que tengo bastante que aportar en la casa, tanto como persona como mi sentido del humor. Soy una persona seria pero también me gusta mucho el cachondeo y creo que me mantengo bastante joven y no soy la típica persona mayor o adulta aburrida. Me encanta relacionarme con todo el mundo, me encanta llevarme bien con todas las personas. Soy youtuber, tengo 5.000 suscriptores a día de hoy casi prácticamente. La gente tiene aspiración a que salga elegido en la casa, incluso gente que no le gusta el programa espera poder verlo si yo salgo. Creo que es una buena oportunidad, seamos sinceros. Creo que sería un boom que yo saliese la casa como elegido y ya si ganase eso ya sería ya la repera desde luego. Pero sería un gran logro que consiguiese estar dentro de la casa y llevarme esa gran experiencia en la vida que sin duda me ayudaría muchísimo en ese empujón hacia el canal. Esta es mi habitación personal donde grabo todos mis gameplays, mis vídeos personales, tengo por ahí todas mis consolas, también tengo muchas cosas representativas desde mi infancia a la madurez. En fin, una habitación muy personal. Habrá gente que lo vea esto como un friki, habrá gente que lo vea como un museo incluso, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que todo lo de friki y tal pues postureo a día de hoy y cualquiera puede ser friki o presume de ello. Preguntar ahí por qué tengo tantos peluches en la cama, ¿verdad? Pues directamente para lanzarme el puapa y no sentirme solo. Estoy soltero, no tengo prisa porque no sé el amor de mi vida, estoy ahora mismo bastante bien, no trabajo, trabajo eventualmente de lo que vaya surgiendo, me dedico el tiempo pues prácticamente a hacer ejercicio. O bien voy haciendo sobre todo gameplays, vídeos personales, unboxing, en fin, un poco de todo. Aunque a veces tienda un poco a cabrearme en algunas partidas online y tal, porque vamos, es lo más normal del mundo que en algún berrinche se cabree uno, ¿no? Venga, corre, 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 ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué me estás contando? ¿pero qué mierda estás? ¿qué me mata, imbécil? Como te pille, te reviento por la carne. También me sé algunos bailecitos, como el bailecito mítico de Bandicoot. Vivo en casa con mis padres, además de mis hermanos, de una perrita de raza chihuahua llamada Kira. Mi familia es muy fan de 3'5, Cámbiame, la que se avecina, o ahora hombres y mujeres y viceversa, aquí tenemos mi hermana y la pequeña de la familia, Kira. Por otro lado, tenemos a mi otra hermana, que está en esta habitación. Un buen cocido, que lo colimenta bien. Aquí tenemos a mi madre preparando la comida. Por último está mi padre y un nuevo plano de Kira. También me encanta jabonarme todo mi cuerpo con el gel de vainilla. También aprovecho para decir al equipo de Gran Hermano, que me encantaría hacer algunos vídeos dentro de la mini casa, unos vídeos impersonales, algún gameplay que me permitan. Creo que sería una cosa bastante chula y podría seguir realizando mi hobby de dentro de la casa. Creo que sería algo bastante original. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.